Con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, en marzo el gobierno de la Ciudad de México lanzará las licitaciones para las primeras dos líneas del cablebus en marzo y mayo próximo, de tal manera que ambas rutas estarán en operación a mediados de 2020, en conferencia de prensa la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, informó que las licitaciones serán internacionales, ya que existen dos principales empresas en Austria y Francia que ya cuentan. Con la experiencia en construcción de teleféricos para transporte público, que son Doppelmayer y Poma, respectivamente, CDMX así es el modus operandi para secuestrar a mujeres en metro de la CDMX. CDMX Pabel Sosa, encargado del órgano regulador del transporte, que estará a la cabeza de la construcción de las líneas de cablebus, precisó que la ruta 1 irá de Indios Verdes a Cuauhtepec, con cinco estaciones y una extensión de 7,7 kilómetros. Contará con 374 cabinas con capacidad para 10 pasajeros sentados. El tiempo estimado de recorrido pasará de una hora con 14 minutos que se hace actualmente en camiones. Y transporte irregular, a 40 minutos en el teleférico, el cual contará con Internet gratuito y cámaras de seguridad. ¿Cuánto invertirán? En las líneas, la inversión estimada para la primera línea es de 3.000 millones de pesos, de los cuales 2.100 millones serán destinados para los equipos electromecánicos que incluyen las cabinas y los sistemas de alimentación de energía y 900 millones de pesos para la obra civil, que implica la construcción de cinco estaciones troncales y una estación antena y 72 soportes. Aunque aún no se define la tarifa que tendrá este nuevo sistema de transporte, se estima entre 9 y 10 pesos, la cual se cubrirá con la misma tarjeta de pago que se usa en Metro, Metrobús, Tren Ligero y próximamente en RTP y Trollebus. Pavel Sosa informó que se estima una demanda de 4.000 personas por hora por sentido, por lo que en un día de operación que será de 5 y 30 de la madrugada a 12 y 30 del mediodía. Horas, se moverían en las 19 horas de servicio que tendrá cerca de 152.000 personas en ambos sentidos. Las estaciones de la línea 1 del Cablebus serán, Indios Verdes, IPN, La Pastora, Campo Revolución y Cuauhtepec, con un ramal. La altura de diferencia entre Indios Verdes y Cuauhtepec, es de 300 metros, se informó, la línea 2 del Cablebus estará en Iztapalapa e irá de la Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917. Las 3 y la 4 estarán en Tlalpán y Coyoacán, de la Juscoa Universidad, y en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, de Tamaulipas a San Antonio, aunque éstas todavía no tienen fecha de construcción. Las 3 y la 4 estarán en Iztapalapa y Magdalena Contreras, de la Juscoa Universidad, y en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, de la Juscoa Universidad, y en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.